Continúa por el bloque del Frente de Todos, la diputada por Buenos Aires, Florencia Lampreave. Gracias, señor Presidente. Bueno, hoy estamos en un día histórico, en vísperas de conquistar nuevos derechos para las argentinas y los argentinos. Y a nosotros nos toca debatir el método de cálculo de la movilidad previsional, para la que creo necesario enmarcar mínimamente la discusión, recordando la experiencia en los últimos años de las jubilaciones en la Argentina. Porque, como ya sabemos, cuando no se quiere hablar del pasado, hay gato encerrado. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, rigió una fórmula de actualización de los saberes muy similar a la que estamos hoy discutiendo, como ya se dijo, la de hoy inclusive mejorada en cuanto a la reducción de la periodicidad de semestral a trimestral, por lo tanto de los tiempos de rezago, pero sustancialmente muy parecida. Porque ambas consideran, en partes iguales, la variación de los salarios y los recursos que ingresan al ANSES. Y vamos a la realidad, a los números como pedía el diputado Cacace. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de esta fórmula desde el 2008 al 2015? Bueno, como bien apuntaban mis compañeros de bloque, los jubilados y las jubiladas vieron incrementado su ingreso un 26% descontando la inflación. En 2017 se modificó la fórmula, ajustando los saberes en un 70% por inflación y en un 30% por el índice RIPTE o la variación de salarios. Y cuál fue el resultado, también una realidad incuestionable. Las jubilaciones cayeron un 20% en términos reales. Durante la gestión macrista se perdieron 240.000 puestos de trabajo privado, cayeron los salarios en un promedio también del 20%, cayó la actividad económica en un 5%, la inflación fue la más alta desde 1991, con más de un 300% acumulado en cuatro años. Cayó también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que perdió dos tercios de sus activos y la deuda externa aumentó en un 76% y además fundamentalmente para financiar fuga de capitales. En este marco no hay fórmula que permita sostener ni mucho menos mejorar las jubilaciones porque las jubilaciones no están desancladas de la realidad del país. Así que concretamente, para responder a algunos de los argumentos que venimos escuchando insistentemente, no incluimos a la inflación en la fórmula porque cuando se la incluye como variable, el máximo resultado posible es que las jubilaciones logren equipararse a las variaciones de los precios. Y para decirlo coloquialmente, lo máximo que permite incluir la inflación es que los jubilados le empaten, pero nunca jamás que la superen. Con la situación que dejaron en términos de poder adquisitivo del haber jubilatorio, el gobierno anterior, que pasó de ser el más alto de Latinoamérica en 2015 a uno de los más bajos en 2019, que no alcanzaba ni para cubrir, como hemos visto, infinidad de testimonios en aquel momento, necesidades básicas como comida, medicamentos, gas o luz. En ese contexto, ajustar por inflación es condenar a los jubilados a una vida sin dignidad y sin felicidad. Por otro lado, la incorporación de la recaudación tributaria de ANSES y la mayor preponderancia del índice de variación salarial cumplen también, como se dijo, con el principio de sustitución, que implica que la movilidad jubilatoria no es solo un ajuste por inflación, sino que la movilidad implica también una vinculación entre la clase activa y la clase pasiva, entre el monto de los saberes jubilatorios y los salarios de los trabajadores. Así lo estableció también la Corte Suprema en el fallo badaro tan mencionado del año 2007 cuando dispuso que se reajuste el haber jubilatorio de quien reclamaba considerando la variación de los salarios. Esto no solo permite que las jubilaciones y pensiones aumenten en sintonía con el crecimiento económico del país, también garantiza la sustentabilidad del sistema previsional, es decir, que el sistema se mantenga en condiciones de pagarles lo que les corresponde a todos y a todas. Y cuando hablamos de sustentabilidad, porque a veces se hace una lectura interesada de esto, decimos sustentabilidad para seguir teniendo un sistema solidario, un sistema integrado, progresivo y distributivo que avance hacia la universalidad. Sustentabilidad para que las jubilaciones sean parte de una política económica virtuosa de crecimiento y de desarrollo. Sustentabilidad como lo contrario al saqueo, al del fondo de garantía justamente de sustentabilidad, entre otras medidas del gobierno anterior que nos dejaron más cerca de la bancarrota, del sistema previsional, porque como todos y todas sabemos, después de una bancarrota siempre hay alguien esperando para hacer algún negocio, como fue en su momento el negocio de las AFJP hasta que llegaron Néstor y Cristina. Porque importa, digamos, la fórmula, fundamentalmente importa la fórmula, pero también importa, como bien manifestó el diputado Heller, el proyecto de país. Y basta con ver la experiencia histórica reciente para contrastar lo que ha ocurrido con el país en general y con las jubilaciones en particular cuando gobernamos unos y cuando gobernaron otros. Así que hoy venimos a ratificar nuestro compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida de los jubilados y de las jubiladas, que no son una variable de ajuste como los han tratado las recomendaciones del Fondo Monetario o las políticas de Macri. También recordamos aquellos titulares donde era el propio fondo el que le recomendaba, porque ahora dan vuelta a todo, a Macri la reforma previsional del 2017. Por eso proponemos esta fórmula y también por eso venimos ya tomando otras medidas que apuntan en el mismo sentido, pandemia mediante, no solo los aumentos por decreto, sino también el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, la suspensión del cobro de cuotas e intereses de créditos de ANSES y la restitución de los medicamentos gratuitos de EPAMI. Así que para no abungar y para empezar a cerrar, me gustaría responder tres mensajes que nos dedicó desde una banca, un diputado nacional, hoy también presente en este debate durante aquella triste jornada represiva de 2017 que me encontraba a mí afuera en la calle junto a miles de compatriotas, muchísimos jubilados y jubiladas que ya venían saliendo a reclamar desde que la reforma previsional se debatía en comisiones para que el Congreso no vote la fórmula de ajuste del FMI. En primer lugar, el diputado en cuestión nos decía que ellos no eran la alianza. Es cierto, aunque hay que decir también que hay varios aspectos de continuidad. Sin ir más lejos, la jefa de su partido, Patricia Bullrich, tuvo un rol protagónicamente lamentable en ambos gobiernos respecto del tema que nos convoca. Primero en aquel memorable y vergonzoso recorte del 13% a los jubilados y luego comandando la también memorable y brutal jornada de represión en la que entre gases y balas de goma con un Congreso vallado aprobaron la fórmula con la que le hicieron perder el 20% de poder adquisitivo a los jubilados y las jubiladas. En segundo lugar, el diputado nos decía en aquel momento que los jubilados y jubiladas no iban a perder contra la inflación. Y bueno, otra de las tantas promesas incumplidas, no hace falta insistir sobre la situación en la que dejaron la vida de los jubilados. 20% perdieron en tan solo dos años. Y en tercer lugar, el diputado dijo que no íbamos a volver más. Y acá estamos. Volvimos a reparar, como decía, pandemia mediante, porque a veces parece que nos olvidamos que estamos en pandemia, todo lo que han dañado. Volvimos en solo cuatro años porque el pueblo nos eligió democráticamente. Volvimos porque, como sabemos de dónde venimos, también sabemos hacia dónde vamos. Así que, humildemente, y ya que recién está arrancando esta larga jornada, lo que me gustaría recomendarles es que en lugar de vociferar chicanas, tergiversaciones y proyecciones de lo que ustedes han hecho cuando gobernaron, prueben con ampliar derechos, prueben con llevar adelante políticas que le mejoren la vida a la gente, que el pueblo no es tonto y más temprano que tarde lo sabe recomendar. Así que, que sean leyes, señor presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lampreave.